Cae la tarde coronando La hermosura de un quebracho en flor Con cien años de dar sombra De cernido y protección Un achero que pasaba Vio de lejos a ese gran señor Mirando el filo del hacha Desafiaba su vigor Van saltando las astillas Llega un surco al corazón En el silencio retumba Un gemido de dolor Y a la madre Tierra el árbol Le pide su protección Pachamama, Pachamama Sálvame del que me mata Apurate, Pachamama Me abre el corazón El hacha Cruje y cae, tiembla la tierra Sus cien años Terminaron ya Se va contento el hachero Nunca más regresará Si no te volteó por leña Es que te quiso matar El que mata por antojo Será antojo de alguien más Y de noche en su sueño Su lamento escuchará Pachamama, Pachamama Pachamama CREA La noche coronando la hermosura de un quebracho en flor con cien años de dar sombra de cernido y protección un achero que pasaba vio de lejos a ese gran señor mirando el filo del hacha desafiaba su vigor van saltando las astillas llega un surco al corazón en el silencio retumba un gemido de dolor y a la madre tiene el árbol le pide su protección pachamama 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 sálvame del que me mata apurate pachamama pachamama sus cien años sus cien años terminaron ya se va contento el achero nunca más regresará si no se va a matar si no te volteó es que te quiso matar el que mata por antojo será antojo de alguien más y de noche y de noche en su sueño su lamento escuchará pachamama 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 y de noche y de noche romántica pachamama a la risa y de noche Coronando la hermosura de un quebracho en flor